A ver, antes de nada, yo quiero agradecerte la gran oportunidad que me diste, me invitaste a México recién. Déjame decir, Álvaro, estamos en una temporada en México, en el lunario de la Auditoria Nacional, se llama Autores, y entonces invitamos a Álvaro, autores somos de Yamarco, de Perú, y Álvaro y yo de Cuba, invitamos a varios cantautores cada noche, y el día que invitamos a Álvaro, él venía a cantar en este lugar, viajó a Ciudad de México, y en el ensayo, él empezó a cantar unas canciones, y yo empecé a llorar. Y entonces, Yamarco me dijo, ¿por qué lloras? Cada canción de esa me recuerda tantas cosas que parten el corazón, y no puedo, soy como un niño cuando escucho tus melodías. Yo quiero agradecer por ser, por ser tan especial, en mi vida, en la vida, a muchos personas, millones de personas, que han escuchado tus canciones, y han compartido momentos de vida con ellas. Gracias. Muchas gracias por abrirme vuestro corazón, desde siempre. Yo sé, hay una parte de esa canción que dice, ¡Ayuda, ayuda, 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 ay Y al olvidarte para siempre has olvidado Y el vacío que tengo en mi corazón Una vieja con otra dice que se sabe Has olvidado La primera y la primera La segunda y la segunda La segunda y la segunda Y el vacío que tengo en mi corazón las dudas, solo he podido más comida, por ti, no veo más silencio, y en la tentación más exquisible, nada se comparará con ti, no, no tu veo algo más sin verlo, ni en la pasión que no quita el noche, y aunque parezca fantasioso, es así, pero digo, una vez se comparará con ti, no. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, a Madre con quién es, es admirable, 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 de verdad, que grande es, que grande eres, no solo físicamente, porque comparado conmigo es un gigante, grande, que grandes canciones, que gran voz, que rico, padre, ¿verdad? Yo te bendigo, yo te bendigo, yo te bendigo. Tener medilla, me escucharon, cantante de verdad, gracias, gracias a Madre, muchas bendiciones, muchachos, verdaderos maestros, muchachos. Otra, 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 lo voy a comprometer, muchachos, me siguen con algo que es, te dan a mí. Tarde o temprano ya verás, lo que eres propia, cuando tu mujer ya no va a existir, y me ando de, por descubrir en una maracota, que tiene una maracota. ... ... ... Eres, tie consideration, ... ... ¡Gracias por ver el video!